Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Vamos a La Carta a La Paja. Que es una carta que le guardo mucho cariño. Porque viene de una persona muy especial para el programa. Muy especial para el programa. ¿Quién es? Vamos, nos vas a... Pensé que iba a ser algo con el teléfono. Ok. No dije nada. La carta la enviaron a... Vi una gotícula pasar aquí directo así. No. No, mentira. Porque yo cuando hago el... Lo hago para adentro. Está grabado. Hago... ¿Vio? Bueno. Que eso es un buen sistema, ¿no? Que si estabas acostumbrado a hacer... Ahora haces hacia afuera. Hacia adentro haces... ¿Suena igual? Exacto. Suena igual. Tiene el mismo efecto que es regañar a la gente. Exacto. O sea, tampoco se abusa. O sea, que es el que tiene que lavar esas esponjas. Ay. Le va a costar lavarlo más porque haga... Sí, pero no me lo bañe más de la cuesta. Pero no estoy bañando, estoy haciéndole exactamente al revés. ¿Quiere que me traiga una microbióloga o alguien ahí para que revise el hijo de ponte espumita de su micrófono? ¿Me acabas de escupir? No le escupí porque yo hice para adentro. Yo hice... No es cierto. Hice... Bueno, leé la carta. ¿Vio? Jalando. Ok. Ok. La carta nos la escribe la famosísima Jen. Seudónimo. Para los que no están al tanto de quién es Jen, es la misma que inauguró el segmento de las cartas a la paja. Ah. Con la primera, 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 primera carta. Qué vergüenza que no estuvieran al tanto. Usted está al tanto tampoco. Usted está igual que cuando alguien pregunta un nombre y... Se llama Oscar. Se llama Oscar. Y yo de repente hago, Oscar, güeyo. O sea, sí, sí, sí. Así. La carta a la paja viene de Jen, que es la primera que escribió cartas a la paja, que es la que nos contó la historia de todo el suplicio que pasó para tener entradas para el concierto de Roger Waters. Cómo fue a parar a Barrio México sin batería del teléfono y tuvo que meterse a una iglesia a cargar el teléfono en medio de una obra santa. Ok, ya. Ya recordé. Esa es la historia de Jen, la original. Ajá. Pues Jen nos volvió a escribir. Ajá. Vamos a... Voy a tratar de ser breve, rápido y resumirla para que no se desespere Pérez, que como todos sabemos, una carta de más de dos párrafos lo desespera. Hola, pájeres. Les escribe Jen, la de la historia de Roger Waters y las entradas. Ok. Quería saludarlos y agradecerles por continuar haciendo el show, aún a pesar de esta cuarentena y la ausencia de eventos en vivo. Sí. Bueno, pudiste haber estado en la sesión en vivo, digo yo. Sí, eso sería un detallazo. Eso sería un detallazo. Pero si no quieres estar en la sección, puedes comprar una... Pajerotella. 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 Sí. Que solo hemos vendido dos mil. Sí. Por cierto, esas dos mil personas se tienen que esperar un momentito porque necesitamos vender siete mil para ordenar las entregas. Gracias. Ahora sí, contigo va. De verdad no tienen competencia. Aunque muchos digan que son los número uno, lo cierto es que son ustedes y nadie les puede quitar ese lugar. ¿Quién dice que son? ¿Quién dice que son? Bueno, seguí. Hay gente por ahí que anda diciendo... Sí. Wow. Como bien lo dice su slogan, podrán copiarlos, podrán imitarlos, pero nunca igualarlos. Sí, eso lo decimos nosotros. Ok, listo. Hoy les escribo porque quería comentarles lo que me ha estado pasando en los últimos días. Resulta que a mí y a mi papá me han estado llamando números desconocidos de WhatsApp. Ajá. O sea, llamada de WhatsApp, no llamada telefónica. Como sé que podrían ser tramadores desde la cárcel, no contesto. Pero mi pobre papito es más inocente. Él aún no tiene esa malicia cibernética que tenemos los más jóvenes. Cuando mi papá contestó y empezó a hablar, yo le exigí que se pusiera el teléfono en speaker para oír lo que el otro le dijera y parar cualquier intento de sacarle plata o estafa. Porque mi papá es muy de veras. Ponen fecomillas, de veras. Que es como decir como ingenuo, tontón. Es muy de veras. No sé por qué uno tiene que usar la mano así para hacer. Es un de veras. Pero tal vez al señor le gusta cooperar con la gente que está privada de libertad. Exacto, sí. Dice, empiezo a escuchar la conversación y es lo mismo de siempre. Hola caballero, ¿cómo está? Y demás. Nunca dijeron, perdón, hablo con fulano o alguna otra señal que mostrara que buscaban directamente hablar con él. Sino que era una llamada random. Luego le preguntó por el clima y por cómo estaba lidiando con la cuarentena y el aislamiento. O sea, todas las varas que pregunto yo cuando estoy en la americana. Tratando de ganarme al más de la americana. Sí. Ok. Mi papito, que es tan sociable, se pone a conversarle y a decirle que ha sido difícil, sobre todo para él, que no es de andar tanto en la calle, bla, bla, bla. Que más bien él es de andar mucho en la calle. Acto seguido, el del otro lado le dice, ¿y usted se ha puesto a pensar en una manera para lidiar con esta situación? Teniendo a Dios de su lado. Ok. A lo que Jen nos pone en mayúsculas y con muchos signos de exclamación, ¡eran panderetas! O testigos de Jehová, no lo sé. Ok, ok, ok. No quiero ser como Medina y sus paranoicas teorías de conspiración, ni asustar a nadie con esto, pero parece que ahora se viene una oleada de ciberpredicadores. Los mismos que antes andaban de puerta en puerta, ahora andarán de WhatsApp en WhatsApp. No, hombre, yo pensé que era una estafa. Bueno, sí es una estafa, pero... Sí, 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 sí. Por favor, avísenle a sus papás, abuelitas, abuelitos, tías y tíos que pueden caer de monos muy fácilmente. Podrían ser víctimas de los ciberpastores. Uh, eso está duro, eso está rudo. Muchas gracias por el espacio y leer mi carta. Espero que para Pérez no haya sido muy larga. ¿Y qué era lo que quería lograr con eso? O sea, inmediatamente, ¿qué pasó ahí? ¿Qué quería lograr? ¿Qué un diezmo? Nada más quería predicarle. Ah, Dave, Dave, obvio más. ¿Qué quiere esta gente? Nada más ser escuchada. Ella lo que... Acá no lo dice, pero supongo yo que apenas soltó la palabrita y aquí no se ha puesto a pensar en esto con Dios y todo. Le colgaron. O ella ordenó al tata que le colgara. Y bloqueara el número. ¿Y si el tata quería escuchar la palabra? Tal vez. Tal vez el tata sí quería. ¿Y ella colgándole ahí? Sí, pero es que ella estaba preocupada que el otro ablatito se pusiera a decir ¿Y el diezmito, verdad? Antes de empezar a hablar entre nosotros, ¿verdad? ¿Qué le parece? Vamos a hacer una sesión privada de Zoom. Ahí cada estafador ahí haciendo sesiones privadas de Zoom que hay que tener cuidado. Oiga, pero... ¿Y vos sabes qué? Que yo he aprendido a configurar ciertas cosas de Zoom con OBS. Sí, los videos de YouTube que hay suelen ser de personas que trabajan en una iglesia cristiana y van a hacer una reunión de la Congre. Entonces, el mismo tipo de configuración sirve para hacer cierto tipo de... Y son súper hábiles colocando. Entonces, a ellos, a la gente que canta y eso en la iglesia le dicen talento. Entonces dice, y si necesitas talento para poner en la parte de abajo, entonces ahí lo pones. ¿Necesitas talento? Sí, talento le llaman ellos, digamos, a cuando alguien va a una iglesia a cantar o a tocar algún instrumento. Entonces le dicen el talento. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué tierno! Tienen toda una... Es que yo no estoy seguro de la... No me sé los términos que usan en la igle para ese... Pero tienen todo un lenguaje ahí. No dicen igle, dicen congre. La congre y la igle. La congre... Ah, también es la igle. Sí, la igle también le digo. La igle suena como una zona de la entrepierna. Totalmente. Sí. Totalmente. Este... Bueno, a veces con la zona de la entrepierna. Bueno, ahí ya saben. Bueno, ya saben. Muchas gracias a Jen por esa advertencia. Cuiden de sus personas mayores, no solamente del virus del COVID-19, sino también del pastoril, del ciberpastoril 2020. Que puede ser otro virus. Gracias por que la carta no fuera tan... Esquema de hashtag reinventate, ¿verdad? O sea, estos pastores dijeron, no podemos estar en la calle, nadie nos va a salir a hablar porque estamos ahí y hay que tener distanciamiento social. No podemos predicar exponiéndonos al virus en la calle. Mejor manejémonos por plataformas online. Y WhatsApp. Hashtag reinventate. Reinventate. Hashtag reinventate. Reinventate, amigo. Reinventate, hermano. Reinventate, hermano. Hashtag reinventate, hermano. Ciervo. Ciervo, sí, porque hermano es muy parejo. Ciervo es siempre yo manteniendo mi postura de pastor. Yo soy pastor, usted es ciervo. Como dice Fabricio. Los ciervos no se dicen ciervos entre sí. Se dicen hermanos. ¿El pastor le dice ciervos a los hermanos? No, yo creo que los hombres evangélicos le dicen cierva, pero a la que se quieren ligar. A la que se quieren ligar. A la que se quieren ligar. Más o menos como Fabricio se ligó a la Laura cuando le dijo hola, cierva. Hola, cierva. Ajá. Es como, es el pick-up line entre ellos. Ajá. Sí, es el pick-up line. Llega y dice hola, cierva. Y la cierva. Y yo, oh, me caso. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show. Queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito para toda la familia. Más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil, sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque La Paja Nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después, como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos putv, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!